In your wild life Estamos reinaugurando lo que era la clínica integral Carolina Tobar con el nombre de Rabot Diet Center Estamos usando en los consultorios un poco de tecnología mostrándole al paciente con herramientas didácticas como debe hacer su plan de alimentación Contamos con un equipo de conselor que son nuestras consejeras Hacemos nuestros workshops que son nuestras reuniones de apoyo Vamos a estar teniendo también la innovación de un programa online de descenso de peso Entonces todas las personas pueden entrar en nuestra página que es www.rabotdietcenter.com Trabajamos con las Power Play Legítima que realmente trae muchos beneficios no solamente para la salud sino también para el fitness, para la estética O sea, es un entrenamiento corto y efectivo Nos enteramos también que Patti y Adea y que Ara Rivas están haciendo este trabajo ¿Cómo la estás viendo a ella? Bueno, Araceli es pura pila, ya sabemos, la conocemos Yo la conozco hace rato, de hecho fue mi profe también de Body Pump y ella entrena fuerte Patti está empezando pero se adapta a cualquier condición física ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!